El Partido Liberal Independiente confirmó su participación en los comicios presidenciales de este año, aunque no sabe si será en una alianza electoral o de manera individual, y sin importarle la realización o no de reformas electorales. Hay elementos incorporados, que no puedo dar nombres ahorita, de elementos connotados profesionales y políticos que quieren ser candidatos a la presidencia por el Partido Liberal Independiente y que han solicitado inclusive en esta reestructuración que estamos haciendo a ser miembro efectivo del partido. Esa oportunidad lo vamos a hacer cuando ya estemos en la campaña, cuando esté abierto todo esto. El Partido Liberal Independiente confirmó que de ir en alianza solo aceptarían a otros partidos políticos que también posean personería jurídica, por lo que descartó todo acercamiento con los bloques opositores que aglutinan movimientos civiles, como la Coalición Nacional o la Alianza Ciudadana. Nosotros estamos hablando de organizaciones que ya están legalmente constituidas. Los elementos que pueden agregarse a nuestra institución como tal, porque tenemos personalidad jurídica, es el pli que puede organizarse con otros partidos políticos, porque para poder hacer candidatos, para poder ir a elecciones, para poder tener esa prerrogativa de ser un funcionario público y poder colaborar y hacerlo lo mejor a través de un proyecto de nación, es con un partido, no con agrupaciones inexistentes. Sin embargo, a los bloques de oposición no les preocupa el desinterés de estos partidos políticos por buscar alianzas electorales, pues les definen como zancudos, dispuestos a atomizar la boleta electoral y, en el peor de los casos, fingir interés de unidad para destruir desde dentro a la oposición. Si ellos dieran pruebas evidentes, contundentes, de su ruptura, de sus relaciones, de su entendimiento, de sus malabares con el oterismo, creo que serían un paso de la línea correcta. El Partido Liberal Independiente en las pasadas elecciones presidenciales del 2016 apenas alcanzó el 4.51% de los votos, lo que les alcanzó para dos diputaciones en la Asamblea Nacional.